El municipio de Candelaria en Tenerife y toda Canaria se prepara para rendir culto a la patrona, la Virgen de Candelaria, que celebra su día grande el próximo sábado 15 de agosto. Miles de peregrinos llegados desde distintos puntos del archipiélago acompañarán a la venerada imagen durante los próximos días. Con la llegada del 15 de agosto y la celebración de la Asunción de la Virgen María, volvemos a celebrar el patronazgo del archipiélago. Los doménicos tomaron posesión de esta ermita en 1531 y en 1534 es el rey Carlos I quien autoriza la construcción del convento que acogería la imagen de la Candelaria. Y es después, en 1559, o sea, 30 años después, que Clemente VIII declara a la Virgen de Candelaria patrona del archipiélago canario. No es de extrañar porque entonces solo había una diócesis, entonces eran canarias, no había Tenerife, Las Palmas, El Hierro y... El patronazgo de la diócesis niveriense que engloba las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife corresponde a la Virgen de los Remedios, siendo la Virgen del Pino la patrona de la diócesis canariense que engloba las islas de la provincia de Las Palmas. Además, cada isla tiene su patrona. La Virgen de las Nieves en La Palma, Guadalupe en La Gomera, Los Reyes en El Hierro, Los Remedios en Tenerife, Santa Ana en Gran Canaria, Los Dolores en Lanzarote y la Virgen de la Peña en Fuerteventura. Ahora corresponde a los peregrinos dirigir sus pasos hasta la Villa Mariana de Candelaria en una jornada en la que se da en la mano la celebración religiosa y popular.